De Lodo, mi querido Paco Cruz. Mira, sí, Vicente, hay varias cosas en ese tema. Uno, ¿es un pago del presidente? No. Yo, cielo, he sostenido. Los PRIistas, los panistas, no se quieren dar cuenta, claro, por intereses o cuestiones políticas, que el PRI está en camino de desaparecer. Está en camino de extinción. Que hay un movimiento, y ese es Morena, o un partido movimiento que prácticamente los está vasallando. No se quieren dar cuenta, es otro problema. Es decir, el PRI iba a perder. Y yo digo, va a perder, lo que pasó en Coahuila es otra cosa, merece otro análisis, pero en todo el país prácticamente el PRI está en descomposición desde 1988. Vicente, ¿qué estas cosas tardan en morir políticamente hablando? Pues sí, tardan mucho tiempo en morir. ¿Por qué? Porque tampoco son personajes indefensos. Si tiene Omar Fallad Meneses, o si está involucrado en malos manejos, creo que a Santiago Nieto lo puede dilucidar muy bien y lo tendrán que acomodar. Pero a mí, mira, estos nombramientos políticos me parecen que son muy inteligentes de parte del presidente, porque la poquita fuerza, y es lo que el PRI no se da cuenta con cuestiones como la renuncia de Alejandro Muratino Josa, que todo va relacionado, o Claudia Ruiz Macías Salinas, la sobrina consentida del expresidente Carlos Salinas de Gortari, todas esas cositas debilitan a los grupos PRIistas que hay en ciertos estados, en Sonora, donde tú quieras. Hay otros estados a donde ya no existen prácticamente, como en Sinaloa. Pero sí, bueno, primero lo tienen que aclarar muy bien las autoridades judiciales de Hidalgo, si está involucrado o no, uno. Dos, Omar Fallad Meneses, pues tiene cierta fuerza, y esto prácticamente los va a llevar al PRI, al PRI y lo va a arden con nadie en las elecciones de 2024. Mira, yo digo, todo hay que relacionarlo con el 2024. Estamos en un momento político, y si hay alguien que tiene todo el pulso político de 2024, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cuestiones legales, pues la tiene que dilucidar, en este caso el nuevo gobernador de Hidalgo, la tiene que dilucidar el fiscal, pero son movimientos políticos interesantes que van a ir reacomodando y van a ir representando algunas cuestiones en las elecciones de 2024. Y te digo, yo lo que digo es, la oposición no se da cuenta de lo que están haciendo. No entiende, no entiende para dónde va, no entiende lo que está pasando, y prácticamente cuestiones como el nombramiento de Omar Fallad Meneses, pues van encaminados a qué, pues a debilitar todo ese movimiento que era el PRIismo, porque hay que reconocerlo, todavía hay muchos PRIistas en este país, lo ideal es que muriera ese partido, pero no va a ser tan rápido, no es tan fácil, y el que tiene el pulso político es el presidente López Obrador. Las cuestiones judiciales, hay acusaciones, pues creo que tienen que llegar hasta el fondo para no dejar ninguna duda, y los reacomodos, los hemos dicho Vicente Morena, es todavía un movimiento, su verdadero engranaje como partido político, se va a notar hasta después del 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum Pardo tome las riendas del país, y alguien más tome las riendas de lo que es el Movimiento de Renovación Nacional Vicente.